¡Gracias por haber llegado! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido al aire! Soy Alex y he llegado aquí porque me han regalado la tirada. Luego se dice. Cuatro coleguitas y entonces pues aquí estamos para tirarme. Vaya ambientazo tenéis aquí, ahí se ve mucha gacha, ¿vale? ¡Sí! Muchas gracias y vamos a pasarlo guay. ¡Yo no creo, tío! ¡Yo no creo, tío! ¡Muchas gracias! ¡Ojo! Hay que dar a la mitad. ¡Dentrame, hijo! ¡Me veis contigo! ¡Impresionante, chicos! ¡Baja a la derecha! ¡Mira la cámara, mira la cámara! ¡Estás pilotando, chaval! ¡Me estás pilotando! ¡Me estás pilotando, baby! Para repetir unas cuantas veces, instructores los mejores, el cámara o la máquina... ¡Ahí va! Un regalo de puta madre, chavales. Vendréis. ¡SC bisschen! ¡Perfecto! ¡O assembly! Impresionante… ¡Hasta la próxima vez. Gracias.